obligar a sus trabajadores a presentar una prueba PCR COVID para regresar a su empleo. No puede hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, que vayan a un laboratorio público. O sea, yo no entiendo muchas cosas, como aquel que todavía hay gente que desconfía de los laboratorios públicos. Somos mejores los servicios que se prestan en los laboratorios públicos que en los laboratorios privados. Pero quien quiera un laboratorio privado, pues que vaya. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahí están los laboratorios públicos, pero nadie puede exigirle ningún... empleador puede exigirle a un trabajador una prueba PCR para poderlo regresar a su trabajo. Eso es un asunto que puede llegar a ser hasta discriminatorio. Puede llegar a ser. Es mi respuesta. Fernando Castillo de Colombia.